¡Oh! 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 ¡Sandre! ¡Oh! 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 ¡ Hermano, hermano, la rima la plancho Por eso es normal que te bajo el autoestima Él tiene piel de gallina, lo oloros tanto Porque me parece que vos tienes la piel de un chancho Es así, hermano, basta, gordito, vengo y lo compito Te derrito, hermano, el estanco Va para el cátedra, mi rat te va a quemar Por eso él le tiro, siempre yo lo saco El saco que salen de un lugar muy lejano Vos te vas para allá y no podés llegar Quieres ir para allá, pero no encontraste el camino Tu destino va a ser siempre mi final Es algo así como una metafetamina Que entra dentro de tu mira y entonces la empieza a quemar Es algo así que va entrando por dentro de su cuerpo Es un cuervo que entonces la empieza a derribar Él empieza a derribar dos por dentro Hermano, vengo con tranquilo y los penetro Es un atentado que va dentro de tu cuerpo No soy un cuervo, pero me parece fita, eso es el ciervo Entendés que en el rap tu rap ya no se conserva Vos me venís a hablar de algo, yo no te hablo de la yerba Vos me estás diciendo que yo peleo el descenso Y vos sos de los boludos que todavía pelean en reserva Sabes como te mato cada vez que lo dejo como novato Pero yo si quiero, soy lo más sincero En realidad vos seguís peleando en reserva Pero lástimamente te subieron a guatero Te subieron a guatero, ¿sabes por qué? Porque terminaste siendo un pajero Terminaste siendo un pajero Tira gas pimienta, pero me parece sos el panadero Sabes como te mato, cada vez que das como novato Yo te tiro afuera y vos quedas como un pato Y en esto con la rima yo te pego con el formol A este no le digo nada, ya no descansas con decirle Marisol Sabes como te mato, siempre vos quedas a cuatro patas Y está bien Marquina, la hiciste fiola Marimos nosotros vos, porque vos entregás solamente la cola ¡Tiempo! Río, río, río al mar, río al sol Jurado, 3, 2, 1 Pasaquillo